Archivos miedo Hace exactamente 44 años, perdía la vida Juan Pablo I Era el 28 de septiembre de 1978, el lugar, la ciudad del Vaticano La noticia fue impactante, ya que el Papa Juan Pablo I apenas tenía 33 días de haber tomado su cargo Y volverse el líder en la tierra de la iglesia católica Antes de ser Juan Pablo I, su nombre era Albino Luciani Y de manera oficial, falleció de un ataque cardíaco La noticia causó un gran impacto, nadie lo esperaba Y es que, a sus 65 años, parecía que gozaba una buena salud De esta manera, su pontificado era uno de los más cortos en la historia de la iglesia católica Y no solo eso, marcaba historia porque el Papa Juan Pablo I era el último Papa de nacionalidad italiana Después de 400 años, Albino Luciani era muy querido Y por eso, cuando se convirtió en Juan Pablo I, fue llamado el Papa de la sonrisa Era una persona muy alegre, simpática, muy amada y muy popular Según la información, fue hallado sin vida en su habitación por una sor llamada Marguerita Marín La cual entró a la habitación del Papa junto a una monja enfermera Y es que ella le llamó mucho la atención que el Papa no había recogido su café Que le solían servirle en la puerta Al poco tiempo de su fallecimiento, la polémica se desató Y es que comenzó a decirse de que el Papa había sido asesorado Y es que según la teoría conspirativa, él había descubierto cosas perturbadoras en la iglesia católica Las cuales quería revelar al mundo y hacer pagar a los culpables Se habla desde abusos de padres hasta robos secretos del Banco del Vaticano Ahora bien, se sabe que antes de celebrarse el conclave que lo eligió, él pidió no ser elegido Incluso, dijo que si era elegido, él iba a renunciar Pero cuando por fin lo escogieran, se sintió obligado a aceptar Él sería el primer Papa que eligió un hombre compuesto Juan Pablo En honor a sus dos predecesores Juan XXIII y Pablo VI Esto, para hacerle un homenaje y al sentirse agradecido con ellos Ya que uno lo nombró obispo y el otro cardenal Ahora bien, la versión oficial afirmaba que él falleció con un infarto en su cama Y que no se llevó a cabo autopsia por la oposición de sus familiares Pero después se supo que se encontró en su escritorio Y además, que sí le habían hecho una autopsia Él dejó muy en claro en vida que quería hacer varios cambios en la iglesia católica Ahora bien, poco tiempo antes de la muerte de Juan Pablo I Le habían quitado la vida al primer ministro de Italia, Aldo Muro Líder de la democracia cristiana Ahora bien, cosas extrañas hubo Después de la muerte de Juan Pablo I Como que la defunción no fue certificada por el forense Vaticano Sino por otro Que rápidamente lo embalsamaron Que la versión oficial no era la real Sí, todo muy extraño Aún así, el Vaticano siempre ha dicho que no Qué mierda de causas naturales Pero, hay dudas sobre su fallecita Incluso la película El Padrino Parte 3 Hace referencia a esto Ahora bien, si fue asesinado Se habla de muchas personas Pero lo más perturbador Es que serían los más cercanos a él Quienes después Tomaron el control de la iglesia católica Ahora dime, tú qué piensas Alto Antes de irme Te espero en mi canal Tu Cosmópolis Noticias de último momento Si quieres estar bien informado Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau 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 Gracias.